La generación, millenial, y centennials, han sido de las más criticadas, su interés por la inmediatez, la tecnología y las redes sociales, han hecho que los cataloguen en muchos de los casos, como un público hostil y difícil de conquistar. Pensando en este perfil, los japoneses han diseñado nuevas técnicas para acercar a los jóvenes a la escritura del siglo XX a través del anime, animación o caricatura japonesa, estas películas o series han sido el puente para que conozcan a escritores como, H. P. Lovecraft, Philip K. Ditch y Karl Marx. Alfonso Cuarón arrasa en cuatro categorías de los Critics' Choice Awards con, Roma, Viaje y PHY estos grandes escritores fueron absorbidos por el mundo del anime, ahora estremecen a jóvenes y adultos con sus monstruos, historias futuristas e incluso con ideas del pensamiento económico y social envueltas en una historia de amor. Historias que han pasado desapercibidas en algún rincón de una biblioteca. Blade Runner Shai Nichiro Watanabe, animador conocido en el mundo del anime sobre todo por la serie K-Boy Bebop, toma la novela de Philip K. Ditch para convertirla en, Blade Runner, Black Lotus. Historia que trata sobre un universo futurista y distópico, en el que la inteligencia artificial resulta ser más humana que los mismos humanos corrompidos por sentimientos de odio, egoísmo y traición. Cabe mencionar que el cortometraje referido y otros dos conforman tres antecedentes dados a conocer recientemente a través de internet, sin duda con el fin de conformar poco a poco una suerte de microuniverso en torno a Blade Runner y hacer de esta una franquicia. Lovecraft Force of Will era en sus inicios solamente un juego de cartas. Pero su estética colorida y épica a pronto llamó la atención de un estudio japonés de anime, que se ha decidido a hacer una serie sobre el juego. Los monstruos de HP Lovecraft saltaron al mundo del anime para invadir un Londres estilizado en el que siembra el terror una gigantesca criatura con tentáculos, una niña escritora poseída por un demonio llamado, War, hombres de negocios que parecen sacados de la cantina de Mos Eisley. A continuación el trailer Los 10 datos esenciales que debes saber si no has entendido. En Roma, según Guillermo del Toro Karl Marx el gobierno chino adaptó al anime la vida y ardua investigación de Karl Marx con el título de El Líder, para que las nuevas generaciones continúen aprendiendo de la historia humana, un estudio que en su época le valió serios diferendos con intelectuales como los anarquistas Bakunin y Proudhon, los jóvenes hegelianos y otros políticos y pensadores. Han ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!